Choque entre Gustavo Petro y Alex Char por reducción en las tarifas de energía, con el debido respeto alcalde. El tema de la reducción de las tarifas de energía en el Caribe ha desatado una puja política entre el gobierno nacional y la administración de Barranquilla, con un choque entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de esa ciudad, Alex Char. En ese sentido, el mandatario colombiano respondió un mensaje que publicó Char en sus redes sociales. Con el debido respeto alcalde, las indicaciones que le he dado al interventor son más profundas que suspender la opción tarifaria que lamentablemente la mayoría de usuarios ya pagaron. Buscaré el camino de modificar los precios de compra de la generación eléctrica para Aires y terminé la cláusula contractual que traslada las pérdidas por falta de pago de usuarios a los usuarios que pagan. A los usuarios pobres de la región de Aires queremos pasarlos a programas de techos, barrios y municipios de paneles solares. Tanto la opción tarifaria, que es una deuda establecida a los usuarios por congelamiento de energía en la época del COVID, como el traspaso, en mi opinión ilegal, de pérdidas a pagos de usuarios, son esperpentos de duque contra la gente del Caribe que hay que quitar, posteó Petru. La postura de Petru se dio tras este mensaje de Alex Char, Barranquilleros, gran noticia, a partir del mes de octubre el servicio de energía se reducirá entre un 20% y 25% el costo del kilovatio. En una reunión que sostuve con Carlos Diago, interventor delegado de Arroba Superservicios, se acordó la suspensión de la opción tarifaria. Una medida que beneficiará a todos los sectores y estratos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.